Pero hay enfrentamientos, se ha registrado lasificaciones hace instantes atrás, acá también hay un fuerte resguardo policial en instalaciones de ADEP coca. Bueno, un grupo de cocaleros habría estado recibiendo los credenciales para comercializar la coca, esto por autoridades del gobierno. Y otro grupo ha descendido también de los cocaleros, bueno, este grupo del señor Franklin Gutiérrez que habría venido hasta este sector. Y es este pelorama que puedes observar ahora, Karen, en este momento se quiere tomar por parte del grupo del señor Franklin Gutiérrez las instalaciones de ADEP coca, es lo que se ha mencionado, esto después del amplio que se habría llevado en Coripata, donde se habría elegido una nueva directiva de lo que es la asociación de cocaleros. Sin embargo, es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, Karen, con este intento de toma también de las instalaciones de ADEP coca. Se dice que el señor Franklin Gutiérrez todavía no estaría llegando, ya que estaría descendiendo todavía un grupo más del grupo del señor Franklin Gutiérrez, y en este grupo estaría viniendo, todavía no se encuentra acá en este punto, pero es lo que puedes observar, lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde, Karen, con estos dos grupos. Un grupo se encuentra en la parte de atrás donde está el Neptuno, y este otro grupo está donde estamos nosotros, que también está intentando tomar las instalaciones de ADEP coca. Es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, ha habido en un momento gasificación también, ya que se habrían botado también palos, se habrían botado algunas botellas hacia los efectivos de la policía, y esto hubiera ocurrido de que, bueno, se torne también esta situación así unos instantes atrás. Sin embargo, es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde, como puedes observar, están tratando ya de pasar en lo que es este lugar de las policías, como puedes observar, Karen, vamos a tratar también de seguir con estas imágenes que nos muestra había ya la televisión. Y también nuevamente se vuelve a iniciar estos enfrentamientos, se están lanzando piedras, se están lanzando todo tipo de artefactos hacia la policía boliviana, que está tratando de resguardar también el lugar. Ya gasificación también se puede estar viviendo en este momento, se siente ya en el aire, Karen, esta gasificación. Se está tratando de batir también ya lo que es, bueno, estos enfrentamientos que hay y se está viviendo en este lugar. Son fuertes las imágenes, que ven que pues estamos bien. Gracias, Andrea Taboada, por este informe desde la zona de Villa Fátima. Veíamos un enfrentamiento justamente desde ADP Coca en este sector. Se está llevando este enfrentamiento, nos comentaba nuestra periodista Andrea Taboada, que en este momento también se está llevando a cabo una gasificación y es justamente lo que estamos viviendo en imágenes en este momento. Vamos a mostrarles, por supuesto, mayores detalles más adelante, además de las siguientes ediciones informativas, por supuesto. Así que vamos a estar atentos a esta información. Enfrentamiento entonces en la zona de Villa Fátima, en las afueras de las instalaciones de ADP Coca. ¡Gracias!